Hola a todas las niñas de la novela. Así nos saludamos en la Ciudad de México. Pues sí, ¿qué te digo? Oye, pues ya están casi en la recta final. Ya estamos en la recta final, la verdad es. Muchos sentimientos encontrados. Pues mira, ahorita que voy a ir a ver a las chicas, pues sí, ¿qué te digo? Son dos semanas que se nos van a ir de volada, donde todo se fue, de repente ya dejamos de grabar, ya se está terminando. Lo cual está padre, que la gente ha recibido como el final súper padre. O sea, el rating ha subido muchísimo. Yo creo que todo se está solucionando. O sea, si tú te pierdes un día, ya no entendiste nada. Estaba listo. Y el dos años después, un día y no sé qué, no sé qué, pues ya. Pero bien. Pero finalmente sí, sí se quedó con el galán, ¿eh? ¿Quién? Nuestro personaje. Ah, sí. Pero, ¿qué opinas de que no se haya casado? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que tendrá que ver qué es lo que está pasando en la sociedad. Que hay mucha gente que no decide vivir una unión, pues, libre y no decide casarse, que también es válido, ¿no? Y está bien, es lo que te decía, y está bien o mal. Porque justo lo que yo quería tocar era eso, de Britney decide no casarse y hasta donde vamos también no tener hijos. Y eso a veces dices, bueno, está bien o está mal. Simplemente creo que parte de todo este contexto de Britney desde el inicio es, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Para mí, no lo que me digan los demás, no lo que me dictamine la sociedad y no castigar o juzgar eso, porque tal vez alguien nació para dedicarse a ser mamá o a dedicarse a otra cosa, o papá también, ¿no? Entonces, volvemos a la misma, no hacer grietas divisionales y respetar lo que cada uno quiere y le hace feliz. Entonces, te hacé la pregunta porque me han comentado mucho de, ¿por qué no se van a casar? Como si fuera algo malo. Es como, ellos tienen un gran cierre y faltan dos semanas. Y la verdad es que yo creo que el público desde el inicio se enganchó con el personaje. ¿Ya terminaron grabaciones? No, ya terminamos todo, estamos ya descansando rico y todo. La verdad es que Britiago está súper, súper agradecido con toda la gente. Nos cobijaron muchísimo, nos han escrito una cantidad de cosas. De verdad que se te sale la lagrimita de decir, oye, qué bueno, lo platicaba con Diego, el otro día hicimos un en vivo. Y le hablé, le dije, oye, creo que lo hicimos bien, o sea, como que no nos caía el 20, ¿sabes? Como que faltó un poquito más que desarrollarse en la historia. Fíjate que en la segunda parte, sí, sí, hay unas escenas que no han salido y creo que ya no van a salir, no entendemos el por qué. Cuestión de tiempos, edición y así. Pero de todo lo que había, de repente, pum, pum, y dijimos, ok, ya no vamos a salir tanto. Bueno, este, obviamente hay que darle prioridad a la pareja principal, a la historia principal. Pero aún así estamos muy, muy agradecidos. Aún así como los de Toy Story, estamos agradecidos. Este, nos fue muy bien y esperemos que, que este ruido nos ayude a nosotros a impulsarnos a, bueno, hasta dicen que un spin-off y todo, que es tan increíble. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora se cerró, obviamente, ya este capítulo de Britney, ¿qué viene en tu carrera? ¿Ya andas viendo nuevos proyectos? Pues mira, estoy haciendo casting para películas, series y todo esto que es como fuera de la empresa. Estoy preparándome para ser una actriz completa. Digo, soy una actriz completa, pero a veces hay que tomar unos cursos, un poquito de retro, para poder trabajar en el melodrama, o ya es otro, es muy distinto el teatro, o la serie, o el realismo y así. Entonces yo quiero estar completa para lo que llegue. Estoy haciendo castings y preparándome. Pues enhorabuena y que no se pierdan los últimos capítulos. No, que no se pierdan los últimos capítulos de Los Ricos También Llora, 9.30. Vamos a verla porque el cierre va a estar increíble. Aunque para mi gusto personal, creo que le quitaron un poco de la esencia a Britney en esta segunda parte. Sí, ¿por qué? ¿Por qué dices? Quiero saber. Porque obviamente socialmente cambió un poco y dejó de ser la Britney divertida, la Britney que era espontánea. Ok. Si no, agarró pues obviamente el sentido social ya de donde estaba, donde está con su pareja, ¿no? Ya eso es otro ciclo social. Fíjate que sí, o sea, por guión, cuando yo lo leía, yo decía, a ver, yo no quiero dejar de ser yo, hablando como Britney, ¿no? Yo no quiero dejar de ser yo. Ok, me voy a arreglar un poco más porque ya empiezo a conocer un poco cómo se mueve. Pero con todo y mis sacos pintorescos y todo, yo pedía como sea, quiero mucho color y mucha luz porque Britney tiene que seguir siendo Britney. El lenguaje cambió. El lenguaje cambió un poco en cuestión de dirección. Nos decían, si llevan tantos años conviviendo en la empresa y con toda esta gente, pues uno aprende. Y digo, sí, pero de repente sí hay que tocar algunos momentos de nuestra esencia, ¿no? O sea, yo no digo que esté peleada la esencia. O sea, uno puede aprender, puede conocer el mundo, viajar y se le abre otro panorama, ¿no? Pero tu esencia es tu esencia y esa nunca hay que avergonzarse de ella. Y la otra es que siento también un poco que Britney, en el momento en el que ella se deslinda de su familia y en el momento en que ella dice, yo voy a luchar por lo que yo quiero, yo sigo sin ver, esto te lo habla Lorena, sin juzgar al guión y al personaje, yo sigo sin ver a Britney que está realizando lo que ella quiere. Todavía no lo veo. Entonces, vamos a esperar qué pasa y la pregunta... Si pudiera tener su estética. La pregunta, cuando veamos el capítulo final, ojalá te vuelva a encontrar aquí para que me contestes la pregunta. Vamos a ver qué pasa y me respondes si tú crees que Britney se realizó conforme a lo que ella quería o si cayó en el estereotipo social. Y me lo contestas después, en el final. Hórale, va. Gracias. Ya está. Gracias.